¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando con Ratchet & Clank. Una dimensión aparte, capítulo creo que 5. Y he mejorado y lo he puesto todo al máximo en Ultra y demás, con Retracing y demás, porque me iba muy sobrado el ordenador. Aparta. Alabado sea tu prima, amigo. Alabado sea tu primo. Madre mía, estoy pillando, ¿eh? Ya tenía puesto yo el Retracing en los anteriores capítulos, pero esta vez lo he puesto al máximo y sin el DLSS. Lo he quitado. Si veo que... ¿Qué cojones? Si veo que me va un poquito mal o lo que sea, pues... Pues lo modificaré. ¿Estas cosas qué son? Madre mía, estoy cayendo todo el rato en... Vámonos, vámonos, vámonos un poquito por aquí. Y pillamos Viduti. Hay que mejorar esta arma que pillamos en el capítulo anterior. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Subida de nivel! Seguimos, ¿eh? Vale, allí hay un vehículo. Eh, eh, eh. Tranquilita, mía. Bien. Mira, dónde ha caído. Vamos a echar unos GT. ¡Oh, buenos días! ¡Qué guapa! ¿Cómo me acuerdo yo de las...? Y yo, ¿qué ganas de jugarme a los anteriores rechanclas? De verdad, ¿eh? ¡Qué ganas! Vale, vamos a ver la señora Zurcon. ¡Ojo! La cubitera. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! A ver... Bueno, no está mal, ¿eh? Continuamos. Ah, y ya está. No tenemos... Guerreante y Bombardero. ¡Cohetes! Esta es la leche. Esta hay que pillarlo. Bombardero... Pues lanzar bombas. Así, parecido, ¿no? Al que ya tenemos. Y luego el nuevo. El guante de la perdición. Tenemos 27.000. ¡Es una gran oferta! No, mentira. El guante no la cubitera. Perdón. 20.000. No tiene potencia porque no hace daño. Ese es el tema. Pero aturde al máximo. No está mal, ¿eh? Pero de momento vamos a ahorrar el dinero porque no tenemos tanto y estos son más interesantes. Así que ahorrar... Ah, por cierto, hasta otro ratito que va a ser ya. Tenemos la mejora de las cuchillas un bonas. Mira, perfecto. ¿Esto qué es? Amplía el cono de golpe automático. Perfecto. Vale, y hemos obtenido... Rebotan una vez más. Perfecto. Vale, vamos a continuar con esto. Para obtener más munición máxima. Y además porque al final lo completaremos al máximo, ¿no? Vale, algo más me falta aquí. ¿A por qué vamos? A por el repulsor este vacío. Que es que el... No me convence mucho el repulsor vacío. Es la escopetilla. Realmente no me convence. Pero bueno. Y yo a ti. Y yo a ti también. ¡Oh! ¡Oh! Morado. Pero ¿por qué está tan... Morado. ¿Tendrá que ver con todo este caos dimensional? En ese caso, puede que golpearlo nos lleve hasta otra dimensión. O que nos haga implosion. Pues vamos a ello. ¡Qué guapo! Mira, lloviendo ahora. La blizonita habrá absorbido el exceso de energía que se ha desprendido del caos dimensional. ¡Hemos cambiado a otra dimensión! A una dimensión abandonada por lo que parece. Claro, y ahora... Ah, no, iba a decir. Ahora, claro. Ahora es que este mapa... Este mundo es nuevo y es como completamente marítimo, ¿no? Completamente lleno de agua. ¡Qué guapo! ¿Cómo nos caemos, eh? Con el tema del hielo, cómo resbalamos y tal. Y creía que el agua iba a estar congelada al completo y ahora íbamos a podernos mover por ahí. ¿Esto qué cojones es? Un peluche. ¡El ascensor está aquí! Vale, pero antes voy a pillar un poquito de munición. Perfecto. ¿Y qué más tenemos por aquí? No parece que llaman nada, ¿no? Pues venga. Al ascensor. Si te sirve de consuelo, Ratchet, yo nunca he conocido a mi familia. A menos que consideres al emperador parte de ella. Pero eso es aún mucho peor. El capítulo anterior estuvo también muy guapo. Pero, aunque los Lombax fueran la mejor familia del mundo, puede que los decepcione. ¿Tú? Pero si eres un héroe. Sí, he machacado a unos cuantos villanos, ¿vale? Pero ellos son grandes inventores. Y alguno de ellos muchas veces. Puede ser. Pero me gusta mi vida en mi dimensión, Kit. Y no querría ponerla en peligro. Ya veo. Ok, bueno, en el capítulo anterior eso, llegamos a dos mapas, a dos mundos, que completamos al 100%. Madre mía. Vale. ¿Eh? ¿Por aquí tenemos algo o no? Estamos ahora bajo el agua. ¡Qué chulo! De momento, uno es Raditania y continuamos por aquí. Vámonos que nos vamos. Vale, si veo que los FPS me van bajos o lo que sea. O noto alguna latencia o algo. Cambian algunos ajustes y ya está. O sea que... Tampoco me voy a rayar demasiado. Vámonos. ¡Uh, uh, uh! Cuidado, ¿eh? ¿Eso es un ameboide? ¿Dónde? Me lo he perdido, ¿no? ¡Oh, qué chulo! Vale, problema. No puedo volver ahora. Problema. No puedo volver, ¿o qué? ¡Oh, gitón! Vale, pero ¿puedo volver o no? Toma ya. Todo lo gitón y todo esto... Ah, vale, de la explosión que he realizado. Ok, más mil prácticamente. Ni tan mal. Hmm. Ah, y esto se ha destruido. Perfecto. Bien hecho. Con la explosión acá. Vale, pues primer gitón completado, por así decirlo. Por cierto, tenemos... Esto lo tenemos al nivel 5, nivel 5, nivel 1, 4... 4 y casi para el 5 ya, ¿eh? Y esto hay que seguir mejorándolo. Cuesta. No dejes que me coman. Au. Sigue disparando. Podrán con nosotros. La pobre está acojonada. Sí. Sí, sí. Vienen unos poquitos más. Qué guapo, cómo molan estos tíos. Oigo cómo les ruge el estómago. Me quedo sin balas, ¿eh? Nada, chulísimo. Chulísimo. Vale, seguimos. Llevamos un poquito más de muni. Y vámonos. Ojo, ¿y esto? Va, qué susto, coño. Va puesto de cafeína, ¿eh? A tope. ¿Te puedo llamar Chet? No. Sí, no. Estoy buscando Blizzonita. Oh, yo sé dónde está, pero he perdido mi brazo de acceso entre tanta agua. Debería drenarla, pero ¿cómo, Ratch? ¿Cómo? Tranquilítate. Yo me encargo. Como no me puede llamar Chet, pues me llama Ratch. Por la puta cara. Me encanta este robot. Me encanta. Por cierto, si yo hago así... Oye, Ratcho. Sé que no me lo has preguntado. Ratcho ahora. ¿Me llamas Chatarrabot? Por si te interesa. A mí, sí. Encantado de conocerte, Chatarrabot. Esta es Kid. Hola. Hola, Kiki. Hola, ¿qué necesitáis? Recuerdo que los tiburones estos de chico me daban miedo, tío. Mira, otra dimensión para usar la forja Rubión. Aquí tenemos una. Qué guapo decir de chico, ¿eh? Ya cuadrados chulos. Qué guapo decir que de chico esto me daba miedo. Lo que significa que el juego tiene más años que el atún, tío. Bueno, en fin. Vamos a ir por aquí. Y de un saltito espero llegar. Bien. Buenísima, en verdad, ¿eh? Vámonos. Vale, ¿y esto que quitamos el agua? Me han hecho, Gacheto. Sí. Pobrecito, no. Ahora se mueren. No veo ningún panel de control por aquí. Jo. Vale, necesitamos encontrar... ¿Esto qué es? ¿Esto explota o algo? Anda, qué guapo. Qué guapo, ¿no? Le tengo que dar simplemente. Pero qué curioso. Ah, mira. Y por aquí podría haber llegado. Pero bueno, me ha gustado más como lo he hecho yo, la verdad. Y aquí no hay secretillo. Y ya está. No hay ningún secreto, ¿no? Por aquí. Bueno. Vale. Ojo. ¿Qué es eso? Ese es Chispas. Chispas. A veces intenta matarme, pero sabe escuchar muy bien. ¿Intenta acabar contigo? ¿Os hacéis amigos? Puedes llamarlo Chispitas. O Chisperrín. O CH. Oh, ese bote es estupendo. Me encanta este robot, ¿eh? De verdad. Me encanta. Vale. Habría que dejarse caer. Y lo voy a hacer. Porque creo que luego puedo subir, ¿no? Vámonos. Qué guapo los flotadores, ¿eh? Y qué bien hecho. Me cago en panini. Vale. Parecía que a lo mejor podía traerlo. Pero no. O llave. Vale. No hay energía. Solo hay que volver a entenderlo. Vale. Nosotros nos ocuparemos. Yo me quedo aquí viéndoos. Estupendo. Activa el ascensor. Un poquito. La verdad es que sí. Excéntrico. Solo eso. ¿Qué? 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 Ven, ven, ven. Atrás. Atrás. Ahí ya no tengo más. Es que claro. Esta arma es como demasiado potente, ¿no? No, no. Tampoco está tan mal. No, tampoco está tan mal. Vale. Por aquí hay más peña. Ah, ya no tengo más. Vale. Pues aquí, bueno. Aquí la escopetilla puede estar bien. Bastante bien, de hecho. Mira, la subimos de nivel. Está guapa la escopetilla también, ¿eh? Está bastante guapa. Sí, sí, sí. Me gusta. Vale, por ahí. Ah, amigo. Ese es el sitio. Vamos a ver primero por aquí qué tenemos. Nada. Y nada por aquí. Ah, bueno, claro. Atraviesa la mordisco, atraviesa. Ok. Venga. Pillando energía. ¿Qué dices? El juguetón. Qué envidia. Ahí está. Mi blizonita favorita de toda la estación. ¿Cómo brilla después de seis horas observándola? Supongo que aquí se separan nuestros caminos. Gracias por la ayuda, chatarrabot. Ha sido un placer. Me encanta, tío. Ojalá lo viéramos más. Me han encantado. Vale. Ahora, ¿para dónde? Es que donde me daban miedo los tiburones estos, no sé si era en el Ratchet o en el Jack and Duster, tío. Creo que era en el Jack and Duster, la verdad. Vale. ¿Y cómo accedo? Pues por aquí. ¡Ay! Qué suena. Hecho. Vale, y hemos vuelto, ¿no? Sí. ¿Nos han creído que venga de otra dimensión? Ok, pues venga, continuamos, ¿no? Sin más. ¿Este quién es? Ojo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Seguro que te vas a reír. Estoy hablando contigo. Estás hablando conmigo. Si estamos confinados, ¿cómo es que te ha traído tu montura hasta aquí? Tu montura. Yo estoy inspeccionando la instalación. Hay que ver qué blanca es. Y naranja. Es que yo soy decoradora de interiores. De primera clase. Al emperador se le ocurrió redecorarla. Para daros una sorpresa a ti y al equipo. Pero tú. La has estropeado. Yo nunca haría eso al emperador. Por favor, adelante. Y dad por borrados mis datos de memoria. Bien hecho, decoradora Kit. ¿Y ahora qué? Hablar con los investigadores no levantará tantas sospechas. No lo he entendido muy bien, ¿eh? El panel de control de la forja está en esa plataforma. No lo he entendido muy bien porque el colega con el que hemos hablado, ese no era el mismo de la otra dimensión. Por un momento me había parecido. Al menos por un momento. Vale, ¿y por dónde es? Ah, por ahí, vale. Hackeando, ¿no? Un poquito. Un poquito de hackeo. ¿Qué tenemos? Ajá. Ya veo. ¿Estás improvisando? ¡Qué va! Para nada. ¿Has iniciado la forja solo con energía auxiliar? ¡El botón de energía principal estaba ahí! Ah, una prueba de resistencia. Déjame ver. Sí, todo se rompe como debo. Vámonos antes de que... ¿Cómo la está liando el colega? ¿Cómo la has liado, amigo? ¡Hatratad a esos embaucadores! ¡Dios intrusos! ¡Dejad que os... ¡Soltemos a la radiológica! Hay que reventarlos, hay que reventarlos. ¡Corre! Supongo que le faltaba energía. Aunque el botón ese no parecía funcionar. ¿Prometís que no tirar de improvisación? ¡No lo hago! ¡Es intuición! ¡No hay seguridad por todas partes! ¡Tenemos que irnos! ¡Y ya se nos ocurrirá algo! ¡Atrás! 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 ¡Me gusta! ¿Hay otro más por aquí? Vale, le podríamos poner al colega este aquí así, ¿no? Mientras... ¡Espero! ¡Qué grande eres! ¡Decoradores! ¡¿Qué inferiores?! ¿Cómo habéis podido caer en chesejante estupidez? ¡Si ni siquiera tenían licencia! ¡Tenéis que encontrar al Lopax de inmediato! ¡Como siga estropeando mi momento de glock ya! ¡Os lanzaré a la forja! ¡Y me haré una taza con vosotros! ¡Han destruido la forja Rubio, señor! ¡Uf! ¡¿Qué?! ¡Atrapad a ese Lopax! ¡Atrapad a ese Lopax! ¡Atrapad a ese Lopax! Yoriqueando el colega, ¿eh? Yoriqueando el coleguita. Vale, por la derecha se puede ir, por la izquierda... ¡Buenos días! ¡Otra! ¡Pues no, como me los cargo, ¿no? ¡Oh, los cargo, loco! Nada, la gente loca. Vale, pues seguimos por aquí, ¿no? Camino principal, lo que parece. ¡Oh, no, qué susto! Nada, les pido en la leche, ¿no? Mira, 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 les pido. ¡Tumba! ¡Ven, campeón! ¡Uf! ¡Cómo han pillado, ¿no? Mierda, esto se complica. Para atrás, un poquito. Ok, pues hecho. Vale, pillamos todo y pillamos todo por aquí. Genialísimo. Aparta, aparta. Vale, y eso lo podemos cambiar, pero para eso tenemos que liberarlo. Ok, pues venga. Vamos, bien, ¿eh? De momento arrasando con todo. Cojones. Subida de nivel, vámonos. Compañero, 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 compañero. ¡No! Vamos a ver este. ¡Bien! ¿Alguien más? No, ¿no? ¡Yes! Pidamos un poquito más de cojitas y cambiamos de dimensión. A ver esta parte. Vale, por ahí se puede ir. Por ahí también. Y por ahí... De momento pillamos todo esto, ¿no? Vale, más 500. Y esta parte que es... Secundaria. Vale, ¿por dónde cojones hay que ir, tú? ¡Ah! Vale, ya veo que estoy ciego. ¡Ciego! Bueno, pues vamos de momento... ¡Ah, que no me jodas! No, no me da... No me da para nada seguridad tampoco a mí, ¿eh? La verdad. ¿A dónde vas, Ratchet? Que te matas. Vale, bien. Bien, 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 bien. Fácil, fácilísimo. Muy fácil. Muy, muy fácil. ¡Uf! Aunque me ponía tenso, ¿eh? A ver, ¿qué me ha desbloqueado? ¡Ojo! Capitán... Vale. Capitán Starship. Vale, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? A ver qué tal está. Objetivo por ahí. Vamos a ver la armadurita. Y tenemos el torso, si no me equivoco, que es este de aquí. Más 10% de puntos de experiencia obtenido. Vale, bueno. Podemos quitarnos y ponernos el casco este mejor, ¿no? Y así obtenemos un poquito más de puntos de experiencia. Pero es que los puntos de experiencia realmente me dan más igual, ¿no? O sea, prefiero seguir con el Pretoriano porque consigo más... Más raritanio. Pero me gustaría encontrar ya la parte del pecho. La verdad. La parte del pecho estaría bien, ¿eh? Vámonos. Creo que ya sé quién podría ayudarnos. ¿Quién? Ah, vale, claro. Blitz. Ok. Estoy lento también, ¿eh? Cago en panini. Vale, vamos a ver qué tal... Nos portamos con Blitz. Eso parece. En todas las dimensiones hay virus. Vale, a ver... Si nos ponemos aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo? Pulso nuclear activado, misiles infecciosos y tal. Ok. Y me sirve para algo. Así a priori parece que no, ¿no? Pues sí. Van progresando. Vale, tendríamos que llegar aquí. ¿Cómo llegamos? Cuidado. ¿Cómo llegamos ahí? Si eliminas un virus, puedes absorber la energía robada y usarla para activar el pulso nuclear. Vale. ¿Y cómo hago eso? Porque estoy absorbiendo la tan... Pero no sé muy bien cómo va, ¿sabes? Es que me dispara y me mata, ¿sabes? Vale, a ver. En principio entiendo que tengo que ir por aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, todavía esto no lo hemos terminado. Porque queda otro. Perfecto. Vale, bien, bien, bien. Vale, entonces absorbemos poder. Ok, más o menos lo estoy entendiendo. Más o menos. Vale, hay que cargarse cuánto. Seis núcleos todavía. Venga, vamos a ello. Poquito a poco. Poquito a poco vamos funcionando. Vale, cuidado. Vale, un nido menos. Vale, espérate que me la lía. Vale, otro nido menos. Seguimos obteniendo energía. Y por aquí se supone... Que está el otro. Bien. Me quedan dos ya. Vale, y ahí está. Ahí a la derecha. Pero queda uno. Queda uno todavía, ¿no? Qué asco el sonido, tío. Vale, pero habría que ir... Venga, vamos a ir por aquí arriba o abajo. Ya no sé si es que es arriba. ¿Qué hay? ¿Qué vas abajo? Vale, esto ha destruido al completo. Por aquí... El ordenador vuelve a estar en línea. ¿Por aquí es? No, ¿no? El cortafuegos vuelve a estar limpio. Pues sí. Es por aquí, anda. Pues creía que era más adelante. Venga. Pues hecho. Por eso nuclear. Ah, míralo. Qué guapo. Madre mía, esto está repleto, ¿eh? Vale, que ando todavía, ¿eh? Así que ojo, cuidado. Me revientan. Bien. ¿Cómo? Virus jefe. Jefa, vamos. ¿El virus? Hay que detenerlos antes de que evolucionen más. Pero eso no es un problema. La forja Rubion está totalmente desinfectada. Así que puedes ocuparte, Ratchet. ¿Qué le han metido trama a esto de los virus? Por cierto, me han reventado en un momento. Que flipas, ¿eh? Me queda 28%. ¿Sabía que podrías, Glitch? Gracias. Vale. Rachu. Puedes poner la forja en marcha. Raichu, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Ah, pues encontrando la fuente de alimentación. La última vez estaba en la planta de abajo, cuidando la puerta blindada, pero... Vale, abajo. Encuentro una fuente de alimentación. Ok. Vámonos. Esto está cerrado. Bueno, vamos a intentar abrirlo, ¿no? Pero telita, ¿eh? La puerta. Espérate. Ahora sí. Vale, no hay vuelta atrás. Esto tiene que ser el lugar donde se genera energía para la forja. Pero no hay nada. ¡Ventra machatarrabot! No lo sé, pero si la fuente de alimentación no está, deberíamos cogerla de la otra dimensión. ¿Esa en la que toda la estación anda buscándonos? Sí. Vale, me parecía ese punto que era un gitón o algo, pero... No, ¿no? Entiendo que no. Es que como aquí pone esto para volver y todo el rollo, se me ocurre que a lo mejor se podría llegar hasta allí, pero... Me imagino que no. ¡Ojo! Ojo, cuidado, ¿eh? Vamos a divertirnos. Las armas no le hacen nada. ¿Qué dices? Vale. Ya, 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 ya lo veo, ya lo veo. Pero a ver si persigue a los otros, ¿no? ¿Corre? Ah, venga, gelatina pegajosa. Estupendo. Corre, 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 corre. La dimensión en la que nos están persiguiendo cada vez tiene mejor aspecto. O sea, le gusta la gelatinita. Estupendo. No me oblizonita por ninguna parte. El único sitio que nos falta poder estar es esa puerta blindada. Pero no tiene pinta de abrirse. Y si seguimos esos cables de arriba, quizá podamos desactivar las cerraduras. Creo que tienes razón. Esta vez. Esta vez. Desactiva el segundo cierre. Vamos a ello. Esta cerradura está controlada por una manivela de gitones. Mierda. Creo que no tuvieron tiempo de mejorar esta sala. Aún no nos ha visto. Por la cara, ¿eh? Pero corre, que flipas, amigo. Corre, corre más. Adiós. Vale, y ya está. Pues me ha salido bien, ¿no? Corre, 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 corre. Que nos persigue por detrás, tío. Vale. A lo mejor se lo entretiene. O no. ¿Cómo ha llegado aquí tan rápido? O hizo pregunto. Ah, ah. Tío, se me ha reventado. Tío, ¿puedes funcionar, colega? ¿Por qué coño no funciona? ¿Por qué coño no funciona? Las armas no le hacen nada. Pero que no quiero utilizar esta. Quiero utilizar esta, colega. Gracias. Deja de disparar y corre. Vámonos, vámonos, vámonos. Las armas no le hacen nada. Ahora sí. Y Gachet, solo estás consiguiendo enfadarlo. Ya, ya. Error. Riesgo biológico detectado. ¿Eh? ¿A me voy des? Vale. Pues nada. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien Ok, me he quedado sin nada Hay que terminar reventándolo ¿Pero me van a terminar reventando ellos a mí? Vale, muy bien Vamos a ver qué pasa aquí ahora Abierto, ¿no? Ese es el lago de Chon, ¿no? Del Assassin's Creed Sí, lo veo Vale, bueno, gracias por abrir una puerta Creo que es por aquí, ¿no? Vale Si fuera Blizzonita, ¿dónde estaría? ¿De dónde estaría? Ni idea Por aquí arriba Ojo ¿Se puede romper? No, ¿no? Vale, vale, vale Tenemos que abrir esto Pero no ningún caso Ah, coño ¿Qué está esto aquí? A ver, que estoy ciego Vale, pero ¿qué tal si puedo ver? ¿Ratchet? ¿Estás bien? Sí Por suerte, mi filtro de oxígeno aún funciona Llevaba años sin usarlo Qué guapo Ah, y puedo correr así también O sea, podría ir por algún otro sitio No lo sé Vale, aquí vamos a tener un problema Aquí vamos a tener que ir a sigilo, ¿no? Vale, puedo ir por arriba Porque aquí habrá algún secretillo Entiendo, ¿no? He estado pensando en lo que dijiste antes Sobre los Lombags Ajá 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 Significa mucho para mí Pero no estoy seguro De que No pasa nada Ahora puedo ser yo La que crea en ti Oh Un poquito más de raritanio Ay Bueno, chaval Dejan cangrejos tóxicos Y me reviente igualmente El arma esta Hay que mejorarla muchísimo A ver Por aquí arriba Se puede ir Vamos a ver Qué tenemos Ojo Gitón Gitón de oro Vámonos Vámonos Vale, pues había bastantes modos para llegar ¿No? Parece O igual no No, igual no Mierda, mierda, mierda ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Sí Sí, la verdad que la he liado Saliendo justo Vale Cuidado con el coleguita ¿Eh? Vale Y por allí ¿Me verá? No lo sé Vale ¿Puedo llegar? Pues vamos a ello Y ya está a priori ¿No? ¿Vamos? Ahí está A ver No tengo munición aquí Así que lo suyo sería Vamos a pillar esta Que es muy potente Ah, que por aquí no se puede ir Sí, sí, sí Vale Se va el agua Bien ¡Ay! Puto susto, loco Vale, compañera Tengo 41.000 No está nada mal Quiero mejorar Esto del tirón ¿Qué haces aquí? Si Turcon Junior Quiere estudiar economía existencial En la universidad de Pogon Te aseguro que haré lo posible Por pagárselo Ok Gasta menos munición Vale Bueno Ok Tampoco me convence mucho esta arma La verdad Vale Oh, la toneladora Cierto Lanza a la vez Un can adicional Bien Pero a ver si podemos fijar más rápido También te digo ¿No? Vale Lo pillamos Este cuál era Velocidad de fijar Pues venga Vamos a mejorar la La fijación Munición máxima Venga Y el radio explosión También está bien Vamos a mejorar todo esto Al máximo Venga, sí Todo esto al máximo 81% Y lo que me queda ya Es el siguiente level Vuelve a por tus mejoras Cuando la hayas subido De nivel Vale Y esto está bien también La pistola está al máximo Estaría bien que la pistola Ya no se pudiera ¿Sabes? Hacer nada Que directamente se bloqueara O algo Y esta otra Pues ya le hemos subido el nivel También Y podemos mejorarla Pero en principio En principio Me alegro de haber podido ayudar Yo también me alegro Vale Y si volvemos ahora Vale, vale, vale Si volvemos ahora Sigue estando ahí Bienos Volveremos pronto Buen Buen dato Un campo magnético increíble La fuente de alimentación No andará lejos No me creo Que esos decos A los decoradores Decoradores nos llaman Tío ¿Por qué no puedo? Ah, porque no tengo más Vale Subida de nivel De la champi Vámonos Vamos a poner Una sexta Y alguna vez Bien, bien, bien Divel 6 Vamos Nos acercamos Poquito a poco Y hasta luego Atrás 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 Bien la escopetilla Muy bien la escopetilla De hecho Fantástico Eh, bueno Vienen más La fuente de alimentación Es chispas Deberíamos Deberíamos liberarlo Mira por lo que lo han hecho pasar Normal que esté tan furioso Pero Rache Si no le damos una oportunidad ¿Quién va a hacerlo? Ya, ya Pero Solo hace falta Que encontremos Otra fuente de alimentación Si es que sobrevivimos tanto Voy a buscar algunas cosillas por aquí Aunque no creo que haya mucho más La verdad No No hay mucho más Pero bueno Pillamos un poquito de mí Que siempre viene bien Y de vida O de lo que sea Porque estamos ya al máximo Así que bueno Vámonos A liberar A chispas Venimos En son de paz Grandullón Nos va a atacar Ese buffido Es de alegría O de empado Bueno ¿Le ayudamos? ¿O qué? Eso parece Pero bueno Yo quiero también Ayudarle Bien, bien, bien Buenas chispas Madre mía Vale Me voy a acercar En chispas No me revientes Por favor Por fin Viene la artillería pesada ¿Eh? Ups Y tanto que sí Lol Lol Espérate Que estos tíos están OP Espérate Que estos tíos están OP Loco Bien, buena Ay No he saltado Tío Que lenta soy Bueno He esquivado eso De milagro Esto no Este pobre Lo han tirado A ese pobre Lo han reventado En el suelo Está No Bueno Espérate Que me puede matar Y todo ¿Sabes? Ah Muy bien Ahora estoy ¿No? Ya lo veo Buena Oye Chispas No conocerás otra manera De encender la forja rubia ¿No? Ojo Nos entiende Nos entiende El colega ¿Eh? Buenísima Tal cual Pero ahora se va a ver Con el otro ¿No? Entiendo Y se pelará ¿No? No, no A lo mejor le cuenta No lo sé Me he rayado Sí, ahí está Se están comunicando Se están comunicando Del tirón Planos cargados Ahora sí ¿No? Ahora ese Que el dibujo También engañaba ¿Ha funcionado? ¿Lol? ¿Qué dices? Lo tenemos Suéltalo 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 Dime Ah, vale Joder Es River hablando Perfecto De Zuki Para construir Ese trasto Oh ¿Y cómo me Presento a alguien? ¿Qué te preocupa? Ya lo hiciste conmigo Y fue de fábula Me caí de los archivos Delante de ti Y me puse a chillar Mucho Es verdad En fin Intenta ser amable Y simpática No le des más vueltas No darle vueltas Vale Vale, pues mundo completado Me ha faltado Un gitón más ¿No? Me parece Ir a la forja Vamos a ver Lo que me ha faltado Sí Un gitón Y un robotito Vale Veo que Me falta Me faltan aquí cosas O sea Aquí como que no hemos Llegado ¿No? A ver Vale Volvemos aquí A esta parte Vale Ok, ok Tranquilo Vale La pregunta es ¿Cómo cojones Accedo? Yo creo Que a lo mejor Es desde arriba Desde esta parte ¿Se podría llegar A esa zona ¿O no? No lo sé En principio Vamos a dejarlo Tal cual Creo que ha estado bien Creo que es suficiente Por esta vez ¿Y ahora qué? Garito de Surqui Es hora de corregir Las dimensiones Vale Parece que Estamos llegando Casi al final ¿O cómo es esto? No hay más mapas Uyuyuy Ahora nos toca La chiquilla Podríamos ir A Sargaso Podríamos ir A Sargaso Eso es verdad ¿Y qué más Podríamos hacer? Progreso Progreso Construye Ruita Vale Pues tendríamos Que ir aquí ¿No? Dimensionador Para salvar El multiverso Es que parece Que es casi Como el final Tío Y eso no me gusta Pero bueno Vamos a ir para allá Es que estaba pensando Que tendríamos Que ir Al planeta este De los mercenarios O sea Al de los combates Que es este A la vez ¿No? Ah pues del tirón Pues del tirón Entonces Ya está Presentarse Un poquitito ¿No? Construyamos El dimensionador Nos ayudará A dar con el Doctor Nefarius Vale Fijaos Ahora ya puedo Hacer el salto Este Y ya podría haber Pillado el Por cierto ¿Aquí qué me falta? Aquí me falta Un montón Ostras ¿Qué dicen? Me faltan dos Ah Pero estos serán Claro De misiones Esto será De las misiones Vale Pues ahora Lo vamos a ver Entonces La señora Surco Importante Por favor Dime que tenemos Algo Lo quiero Correante Lo quiero Lol Lo quiero Nada increíble Y si disparas De nuevo ¿Qué pasa? Vale Vamos a A comprarlo Sin duda Vale Y ese es el único Vale Guerreante Y bombardeo No, no No me lo pienso Me he quedado Sin dinero Casi Mejora Vamos a mejorarlo También ¿Dónde está El colega Este? Aquí está Vale Vamos a mejorar Todo ya Los impactos Directos Causan más daño Genial Amplía el área De efecto Y dispara Y dispara Más rápido Vamos a darle A tope Vale Hemos mejorado También Las cuchillas Estas No hemos mejorado El que vendría Siendo ¿Qué? Porque para mí Que habíamos mejorado Algo Ah, el champi ¿No? A lo mejor Y ya lo tenemos Al máximo Este igual Y este Vale Pues de momento Bien Ok Pues vámonos Ojo Munición Pues Anda Mira tú Ahora Que tenemos Aquí Loco Un robotito Cinco más Tengo que encontrar Claro Esto parecía Enraíles Aquí arriba Vale Entiendo Que Un arma Especial Esa arma Que con la town ¿Te acuerdas De la town Mítica town? Quiero ver Los mapas La verdad Me gustaría Ver los mapillas ¿Cómo lo puedo ver? ¿Y ampliar? ¿Cómo que ampliar? Ah Vale Y alejar Pero tampoco Es que se amplíe Esto mucho ¿No? Artilugio Galería Tal Galería Podríamos ver Los mapas Ah mira Aquí vemos Todos los personajes Que hemos estado Conociendo Fíjate Tío Es que está Súper bien hecho Tío Está muy guapo Nosotros leímos Hasta aquí Si no me equivoco Toca Bueno esta No la leímos Y esta tampoco Rebelde La resistencia Mecánica Habilidosa Y en el fondo Una sentimental Ribet proviene De un universo En el que jamás Ha unido fuerzas Con un robot Y en consecuencia Nefarious Se ha coronado Emperador Decida devolver La paz A su hogar Trabaja sin descanso Para desarticular La distopia Reinante Aunque sus erosidades Le han ganado El cariño Y respeto De muchos habitantes De la galaxia Jamás ha conseguido Vencer al maléfico Déspota Pese a sus múltiples Derrotas Su voluntad No ha flaqueado Ni una sola vez Sigue convencida De que puede ganar Esta lucha Y lo hará Que guay Y luego la robotita Esta Que hemos pillado Que es Kit Que bueno No lo voy a leer Porque más o menos Ya sabemos la historia Y que es capaz De transformarse En un arma letal De gran tamaño Que la verdad Que estuvo bastante guapo Bueno pues Aquí los tenéis Por si los queréis leer Este es el Phantom Que también lo hemos conocido El Rusty Pete Y ahora el Pierre Lefer Que está enamoradísimo De la otra El Doctor Nefarius Mítico Mítiquísimo Nada, nada Me encanta El Nefarius Tío Es que es uno de los personajes Que más mola La señorita Surcon Por supuesto Los Mord Que se llaman Tos iguales El Gary Aquí está Gery Luego el Surcon Jr Como no Chispas Lo voy a dejar Todo esto Para que lo veáis Por si alguien Tiene interés Aunque puede ser Que Que encontremos Más cosas Por cierto Tendríamos que ver Al Nefarius Emperador ¿No? Realmente debería haber Dos Nefarius Que es lo que yo Sigo Pensando Este mola un montón Se mola muchísimo Aquí tenemos La nave también En los voces Están muy guapos También los Los enemigos Los piratillas Este pirata No veo si es molesto En el escudo El saqueador Ok, ok Seguimos por aquí Los flanes estos Los ameboides Que ya los conocemos De De otros juegos Anteriores Que ganas de jugar A los A la trilogía Primera Tío, de verdad Bastante Habitante de Ciudad Nefarius Los mineros de Blitzar Que no hay mucho Hay en algunas zonas Que no cuentan demasiado La verdad La oveja esta El cliente más fiel Delgarito de Surki Ok Es verdad que la vimos Allí en elgarito Robot de servicio Y el peluche Pues ya está todo Todo visto Gente Vamos ahí Ojo Presentación Que guapo Le falta un brazo No Ya que no le harías daño A Clank Al fin y al cabo Tú eres yo Oye ¿Por qué crees Que tú no eres yo? Bueno Tengo una explicación Bastante fácil No la tienes No la tengo Oh Perdona Rivet Esta es Keith No sabes Que ganas Tenía de conocerte Yo también Yo también Por la cara Supongo que es hora De arreglar Este lío No me puedo creer Que ya es el final Tío Que cortito Se me está haciendo El juego Que cortito Se me está haciendo El juego Para nada Que guapo Bueno Espérate Los soldaditos Gracias Y este es quién Este es el emperador Es que esta dimensión Me adora Ah pues sí Mis problemas Se rinden Y se entregan Solitos ¿Cuántas veces Lo habéis vencido? No las suficientes ¿Puedo probar? Tu misma ¿Qué estás haciendo? Ostras Que guapo A lo mejor Luchamos contra los dos nefarios ¿No? O sea Rivet Contra nefarios Ostia Lol Ah bueno Espérate Que solo tengo Esta arma Por la cara Lol Que no Ni lo aturdo No me lo creo No me lo creo Me revienta Me revienta El Es que claro Me han puesto La perdedora Esta tú Que siempre pierde Se me ha bugueado El tema De las armas O como va Pero que no puedo No puedo No puedo hacer nada Aquí O sea Se había bugueado Esto No entiendo Ah no Ah no Espérate Vale 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 Perdón Vale Creía que se había bugueado Que no No me aparecían las armas Tú Me he acojonado Vale Ok Eh Nefarios De los cojones ¿Me quieres Dejar un poco No No pero no puedo Ni esquivar Loco Es muy rápido El desgraciado Este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué chulo Ya sabe usarlo No Joder Pero que velocidad Vamos a ver Vale 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 Ahora Muy bien hecho Ahora ¿Qué dices? Qué guapo Tío Mierda Joder Joder Colega Me está Reventando Que flipas Pero que no puedo esquivar Si muere un poco Colega No puedo esquivar Como esquivo Colega Como esquivo Pero como esquivo Como esquivo Esta Me cago en todo Tío Pero como esquivo Le estoy dando a saltar Bueno tío Esta OP No lo siente Este hijo de puta Bueno 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 Loco Bueno Espérate Que tiene A uno De vida Estoy Voy a morir De nuevo Pero lo que yo quiero Realmente Es que me vuelva A atacar No Como esquivo Como esquivo Como esquivo Como esquivo tío Que no sé esquivar Ese ataque Cuerpo a cuerpo No Creo que le tengo que dar más No No Joder Joder Bonito le damos. Le damos con... Vamos a seguir dando con este. Ah, nos lo hemos cargado. Perfecto. No veas. Está fuerte. Ten el colega. Qué guapo, tío. Vale, ok. Vale, ¿para dónde va esto? Bien, 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 bien. Se acabó. Te voy a enviar al núcleo de... una supernova. Ja, 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 ja. Hmm. Me cago en tu prima, colega. Me cago en tu prima, colega. Como para esquivar el colega. Lol, qué complicado, tío. No veo nada, ¿eh? No. Chaval de milagro. No, no. Demasiado pronto, Pablo. Vale, buena. Muy buena, de hecho. Ya basta de tanta insolencia. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer, colega? Ya veo. No, tío. ¿Cómo esquivo? Tronco. Si le he dado. Joder. Venga, congélate un poco. Mira, no me falle. Gracias. Pues tu primera vez que vence es al Nefarious. ¿Qué ha pasado aquí? ¿El otro? Ojo, se viene el otro. Aquí está el emperador. Qué guapote. Espérate que este va a ser el boss potente. ¿Y la voz? Es diferente. ¿Se ha terminado la diversión? Venga. Un aplauso para Rive por su primera victoria. Cuánto me habría gustado venir antes. Sin embargo, me complace anunciar que he terminado de neutralizar a mis enemigos. Con la excepción del Capitán Quantum. Y... Ojo. En fin. Cuando oí que la Lombax Rebelde estaba luchando contra mí, solo tuve que... ¿Venir a ver cómo el universo celebraba tu derrota? ¿Quién está de celebración? ¿Esa gente? ¡No! Está guapísimo. Muchísimo más serio y muchísimo más imponente. Llevo años combatiendo rebeldes. Deja que te ayude a eliminarlo. Y es más pequeñito. ¿De puriar admirador desea ayudar? ¡Qué tentador! Vamos a hacer lo más interesante. Un juego casero quizá. ¡Va a ser gaso! Tengo que llegar antes que él. Iremos contigo, Rachel. Hay que encontrar a Quantum. Es el último rebelde de la lista. Y dar dolicia a Vlad con Pierre. Os llevará hasta él. ¡Oh! ¡Qué guapo! Bien, vamos. Continúa el juego, joder. Espera. Si queremos enfrentarnos al emperador, tenemos que conseguir todos los recursos posibles. Tienes razón. Nos pasaremos por la arena antes de irnos. Vale, estamos con Rivet. Es lo único. Pues vamos con... Vale, vamos a la arena. Que quería... Mira, me han puesto aquí un sello de... Buenísimo, ¿no? Ay, pobrecito. Buenísimo, brutal. Vale, pues... Y yo me ha encantado la escena esta de los dos nefarios. Lo único que me raya un poco es la voz, ¿no? Que es diferente y tal. Pero bueno, también el nefarius emperador es diferente. Es bastante más grande y bueno, mola también, ¿no? Ok, pues ahora ya tenemos te bloqueada la plata y no tenemos todavía el oro. Entiendo que habrá que completar el plata entero de momento. Pues creo que en este capítulo vamos a ir full esto ahora, ¿eh? Vamos a ir full a esto. El trituradlon. Sobrevivir a cinco oleadas contra triturador. Vale, cinco oleadas hay que sobrevivir. Podemos hacerlo, ¿no? Venga. Además tenemos los... ¡Lol! ¿Qué es eso? Oleada uno. Eh, 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 eh. Eh... Vale, estoy jodido. ¿Qué hago aquí? Vamos a usar la escopeta. Lo he dicho. Corre. Mierda, tío. Vale, pues me enreve... Ostras, estoy a menos de mitad de vida y esto es lo más fácil. Eh, tío. Tío. Compañero. Compañero. Esto es... Esta arma es una mierda. Esta arma es una mierda. Esta arma es una mierda. Espera. Si queremos enfrentarnos al emperador, tenemos que... Que sí, que sí, que me he enterado. Esta arma es una auténtica basura porque no estoy ni a una absoluta mierda. Me cago en tu prima, coño. Que aparecéis justo aquí, loco. Joder, loquito. De verdad, eh. Qué mala suerte, tío. ¿Dónde salen más? Pero, colega, 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 colega. Eh, ¿por qué no cambias de arma? LOL. Vale, ¿por dónde vienen? Vamos a pillar esta ahora. ¿Cómo estoy de vida? Mitad de vida, loco. Oleada 3 superada, bien. Vamos a hacer uno más de esto y otro más de estos, ok. ¿Y por dónde cojones salen? Por aquí. ¿Vale? Madre mía, ¿cómo va esto, loco? ¿Cómo va esto? Vale, eh. Vale, de milagro. Vale, buenísima. Olea 3. Vale, perfecto. No, 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 no. Me cago en todo lo cagable. Vale, vale, vale. No, 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 no me des, joder, no me des. Joder, colega, funciona bien. Es que, tío, me cago en su puta madre. ¿Por qué no me funcionan bien las putas armas? Sí, le he dado a seleccionar, hostia. Le he dado a seleccionar. Lo he hecho bien, hostia, puta. Me pasa en todo el puto juego. Me pasa en todo el puto juego. Que selecciono un arma y no me va a dejar arma, tío. Por la puta cara. Coño, lo tenía ya hecho. No me puede tocar mal en los cojones una cosa que no vaya bien, tío. De verdad, eh. ¡Es robo tristurador! Vale, de momento vamos bien. Vale, seguimos. Bien, 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 bien. Y bien. Bien, perfecto. Vamos a echar uno por ahí, otro por ahí. Vale, necesito más electricidad esta. Loquísimo. Vale, por ahí salen más. A ver, de momento. Vámonos por aquí. Vale, bien. Seguimos. Y bien. Vale, oleada cuatro. Vamos bastante bien, eh. Vamos a echar otro por aquí. Y vamos de nuevo con esto. Bien. Vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Atrás. 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 Oleada cuatro superada. Vale. Uf. No tengo más de esto. Ok. No, me lo he comido. Me ha quitado 15, tú. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos con este. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía. Vale, vamos a ver. Esto no tengo. Esto sí. Vamos, victoria, tío. Me pegaban un golpe más, por cierto, que me quitan 15. Me quitan 15. Un golpe más. Bien, tío. Cuando funcionan las cosas, pues, obviamente, todo mejor. Muy guapo, eh. Resistencia explosiva. Sobre el acuerdo a cuatro oleadas de enemigos con el guerreante. No me jodas. Bueno, son cuatro oleadas. Y el guerreante, bueno, así lo subimos de nivel, ¿no? Como veis, ahora sé que no tenemos otras armas. ¿Qué dices? Ah, vale, que no tengo más. Ya, va a ser bastante complicado esto, ¿no? Sí, ¿no? Oleada, dos. Y me han reventado. Bueno, espérate que este es complicado. Me voy, me voy de aquí. Uf, al límite. Muy complicado esto. Es que no hay ni vida ni nada, tronco. Es que, que va, que va, que va. No se puede hacer esto. Hay que cambiar la dificultad, gente. Es que no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, o sea, nivel 3. O sea, oleada 3. No, no, muero, muero, muero. Muero. Es que es normal. Te dan una, solamente un golpe. No puedo hacer esto en esta dificultad, tío. Voy a tardar la misma vida. Y además, muchísima suerte. Vamos a cambiar la dificultad momentáneamente a normal. ¿Vale? Vamos a ponerla a normal. A normal, ¿tú cómo? Y vamos a utilizar el tema de las armaduras para usarlo y que nos hagan menos daño, ¿no? Vamos a poner este también. Fuerza Q. El de los sicarios entiendo que no hará mucho, ¿no? Y los otros no está nada. Vale, ok. Un daño de los piratas. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. En principio serían estos de aquí. Pero ya te digo, es una locura. Van a repetir todo el rato lo mismo. Y por otra parte también tendría que mejorar el arma. Eso es otra, tío. Es que, claro, la he desbloqueado ahora, tío. ¿Cómo me iban a hacer eso, tío? No entiendo nada. Pero bueno, da igual. Mira, aquí ya tenemos vida. Es que en la otra dificultad no teníamos vida en absoluto, loco. ¿Vale? Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Aquí tenemos vida. O sea que... Pilla campeón. Bien, bien. Claro, tío. Es que sin vida, loco. Sin vida es que se han pasado. La verdad. Bien. También te digo. Estoy esquivando prácticamente todo, ¿eh? O sin el prácticamente. Es increíble lo que estoy esquivando. Vale, pilla. Y no sé, claro. Si los otros también tienen más vida, tío. Au. Vale, y aquí ya no me quitan tanto. Corre. ¡No! Me he caído. Aquí aparecemos de nuevo. Vale, me quedo otra vez sin munición. No pasa nada. Pilla. O le da a tres. Claro, esto es otra cosa, tú. ¡Lol! Ah, bueno. Esto es tunea. ¡Ay! ¡Qué torpe estaba ahí, eh! Pero, ¿qué haces? Bien, buen salto. Claro, es que con vida, tío. Mucho mejor, ¿sabes? Vale. Vale. Ahora mismo estoy liado. Bien. Buen esquivé. Corre. Bien. Corre. Buena. Buenísimo. Salta. Buena. Y yo estoy esquivando lo que no está escrito. Menos eso. Uy, a punto me da. Buen salto. Y esto, tío. Muchísimo mejor. ¿Lo habría conseguido? Es mi pregunta. En esa dificultad. En difícil. A lo mejor sí, eh. Es que, a ver. No, pero me he curado, eh. También me he curado tres veces. No lo sé. Habría que calcularlo y me habría quedado muy al límite. También es verdad que se supone que ahora son menos agresivos los enemigos. Así que yo creo que no lo habría logrado, tío. Es que es demasiado complicado. Vale. Control de plagas. Derrota a 50 limañas antes de que el gas venenoso acabe contigo. Me gusta. Vamos. Vamos a ello. Vamos a ello, sí. Lo gas venenoso debería haber eliminado a todos estos. De hecho, aplasta a sus repugnantes y complicados cuerpecitos. Vale. Vamos a pillar también esto ya de paso. Bueno, vamos a mantenerlo. Ahí está, si me gusta. Y de momento a reventar todo, ¿no? Subida de nivel, perfecto. Bueno, bueno, bueno. De momento los señores esto se lo cargan, ¿no? Completamente. Ah, a por setas. Había entendido a por setas. Digo, ¿cómo? No, no puede ser que haya dicho eso. ¿Cojones? Vale. Necesito vuestra ayuda de nuevo. Vaya locurón, ¿eh? Por cierto, la vida da mal, ¿no? Ya he hecho. Porque había ahí un poquito de vida, que si no, ajusta ese. Pues perfecto con rivet. Vamos a continuar. Gelatina helada, derrota a 25... Oh, a 25 ameboides congelados. Pues no. Vale, vale, vale. Me gusta, mola. No, podemos matar. Lol. Me cago en todo lo cagable. Corre. Y es que grandete. Bueno, espérate que me revientan. Victoria, ya está hecho. Perfecto. Bastante fácil esto, ¿no? Has conseguido el rompecajas. En un área mayor, ¿cómo? Pulsa espacio y F, ¿vale? El rompecajas, que cosa más rara, ¿no? Ok. Y, ojo, la venganza de los buscalopendria. Derrota a Skolo la buscalopendria. Vamos a ello, ¿no? Y ahora, para vuestro gote y disfrute, el padre biomecánico de la serie de buscalopendria de sargaso. Mierda. Me ha faltado... Ostras, tío. Ah, qué coraje. Me ha faltado cambiar la dificultad, tío. O sea, volver a ponerla de nuevo, ¿sabes? Pero también te digo, es un poquito más justo con algo de vida, ¿sabes? A no tener nada. Pero bueno. Buena, buen skin. Vale, vamos a cambiar también. Vale, a ver cómo revienta esto. Vale, ya no tengo más nada. Bueno, esa me la he comido, ¿eh? Totalmente. Vale, buena, 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 buena. A reventar. Bien. Muy bien. Vale, perfecto. Madre mía, qué reventada, ¿eh? Muy buena. Vale, y se queda así todo. Vale, cuidado aquí. ¿Qué es eso? Bueno, que baile un poco, ¿no? Este lo tenemos todavía... Ah, es muy poca... ...munición. Mira cómo baila. Vamos a seguir que baile. Bueno, esa me la he llevado, ¿eh? Esa me la he llevado, pero bien. Vale, ¿cómo va? Esto sigue estando. El champi tampoco. Ah, bueno, espérate que me tomo su cola. Y ya. Queda nada. Bien. Y hecho. Vale. Torso 2 de 3. Vale, guay. Creo que me lo hubiese pasado también en difícil, ¿no? Vale, y este momento está bloqueadito. Me gusta. Vale, vamos a cambiar... Lo he dicho, vamos a cambiar la dificultad. Ah, no, era en ajuste donde podía cambiar. No sé, me he rayado, da igual. Vamos a seguir poniendo líder de la resistencia. Lo que pasa es que eso, el tema de la salud... No solo nos quitan más... O sea, nos hacen más daño y todo el rollo. Sino que además... O sea, tenemos menos salud por el escenario. O incluso no tenemos salud como es en esta prueba. Lo cual hace que sea sumamente complicado. Pero bueno. A ver, armadura. Torso que hemos desbloqueado. Ah, hemos desbloqueado este de aquí, el de arriba. Ah, no, el de... Sí, el avanzado. Más gitones. Pues vamos a farmear un poquito de gitones ahora, ¿eh? Está guapo este. Vale, ah, por cierto. De casco, ¿cuál le ponemos? Vamos a ponerle el del raritanio. Entiendo. Así a priori, ¿no? Porque los sicarios... No sé. Puntos de experiencia obtenidos. También podemos poner un poquito más de punto de experiencia. Y me gusta más. Más bonito. Pues venga, nos quedamos con este. Vale, entonces objetivos. Objetivitos. No sé si dejarlo por aquí o continuar. De momento vamos a irnos a la nave y ahora... Ahora lo veré si hago... Si lo dejamos por aquí. Yo creo que por aquí estaría bien dejado. Ahora tenemos más poder al aplastar. No porque colapsen las dimensiones, ni... El emperador siempre ha supuesto una amenaza para nuestro universo. Tenemos que impedir que consiga el dimensionador antes de que lo destruya todo. Y tal cual, ¿eh? Bombardero. Vamos a verlo. Diversión explosiva garantizada. Se ha quedado pillado. ¿Qué pasa? Ah, ya disponible. Bueno, claro, ya disponible. Pero ¿por qué no puedo ver? No hay nombres de la lista negra. Bombardero. Ahora. ¿Cómo? A ver, ¿qué dice? ¿Por qué no se ve? A ver, bombardero. ¿Por qué conformarte con una bombita cuando puedes tener varia? Despliega un dron que vuela en línea recta y suela misiles a su paso. Me gusta. La verdad. ¿Este tip qué significa? No sé lo que significa el tip. Ah, vale, que lo tengo, ¿no? En propiedad, vale. Próximamente. Torbeñino supernova. Ojo. A ver, de momento no me voy a gastar dinero con bombarderos cuando ni siquiera puedo ver la cinemática. Esto es un bug, ¿no? No. Vamos a ver si ahora se ha actualizado. Bombardero. Vamos a esperar diez segundos. Que sean cinco. Que sean dos. Ninguno. Vale. Pues qué raro, ¿no? Qué maldita mente raro. Vale, las cuchillas. Esta hay que mejorarlas ya. Que me siguen gustando. ¿Esto qué es? Aumenta el alcance. Vale. Para buscar objetivos y demás. Qué bien he hecho, tío, el juego. Eh, ¿por qué no puedo? Ahora. Vale. Esa es de las más populares. Y de momento me falta todavía un nivelito. Puedo tener que liquidar más granujillas para poder mejorarla. Aumenta la munición, obviamente. Vale. Eso he hecho. ¿Y esto qué es? Los impactos directos vamos a mejorar esta porque es que... Es bastante potente. Eh, pistola explosiva. El tema este. Ok. El electro tal. Este de aquí me falta. Ahora que tendríamos. Aumenta el alcance de las explosiones. Está bien. Dispara más rápido. Vale. Me gusta. Venga. Vamos a hacerlo. Aumenta la amplitud. Me gusta también. Pero, ¿qué tenemos aquí? Y ya está, en principio. Eh, vale. Los champing. Los colegas estos y tal. Vale. Vale, 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 vale. Ahora, ¿el objetivo en este planeta cuál es? Es lo que yo quiero saber. Porque tenemos tres. Me falta uno que será el nivel oro. Y el robotito a lo mejor sí es verdad que está escondido por aquí. Pero de momento pasamos, ¿no? De momento tendremos que pasar. Yo creo. Vale. A ver qué hacemos entonces. Vámonos. A ver hacia dónde nos vamos. A ver. Ruina de Skarchu. Y tendríamos que volver a Sargasso. Con ella. No permitiremos que el emperador destruya mi hogar. Vale. Vamos primero con la chiquilla. Hablad con Pierre, chicos. Os ayudará a advertir al Capitán Quantum. Todo a punto. En marcha. Vale. Vamos a continuar con Ribet. Entonces. El emperador ya era malvado. Pero ahora con el dimensionador. Se lía. Vamos a salvar a tus amigos. A ver. Si Ratchet es una versión alternativa mía. Y Clank es una versión alternativa tuya. También tenemos que formar equipo. Se los ve. Felices juntos. Sí. Estoy acostumbrada a manejarme sola. Y yo. Así que esto será temporal. Bueno. Al final se acabarán cogiendo cada niño. Seguramente. Ojo. ¿Y esto? Sí que ha cambiado un poquitín, ¿no? ¿Por qué recurrir a la violencia? ¿No podemos debatir esos problemillas con una limonada? ¡No! El emperador oje a la limonada. Lo dulce no puede ser amargo también. Estoy harta de estos tipos. Nadie se mete con los morts. El emperador es lo peor de lo peor. Vale, pues creo que lo vamos a... ¡Uy! Torbellino supernova. Los quiero. Vamos a verlo. Lo mejor de la vida. ¿El amor? ¿La amistad? No. Es acribillar a tus enemigos una y otra vez hasta dejarlos como un corador. El torbellino supernova tarda un poco en cargar. Pero cuando lo hace... Es una gambling, vamos. Bueno, pues no. No me convence tanto, ¿eh? La verdad. Creía que era torbellino literal. Pulverizador. Bueno, o el francotirador de toda vida. Hmm. A ver, esta arma también está bien. Y comprarla no estaría mal, ¿no? Mira, ahora sí se ve el bombardero. Me gusta. Me gusta. Me gusta también, tío. 25.000 y el occidente 35.000. ¿Cuál me pillo? A ver, la potencia. Este es mayor de potencia. Menos velocidad y tal. Pero... Pero sí, me voy a pillar el bombardero. Porque el pulverizador es próximamente y seguramente sea sobre todo a distancia. Vamos a mejorarlo ya. Bombardero. Vamos a mejorarlo al máximo, ¿eh? Lo que pueda. Aumenta la duración. Tal. Vale, perfecto. Pues tenemos arma nueva. Una Pokéball directamente. Vale, pues lo vamos a dejar justo, justo, justo por aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, volvemos a Sargasso con Ribet. Y en esta ocasión para defenderlo aún más de los villanos estos, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Más o menos cada capítulo dura casi dos horitas. Y en este, pues la verdad es que me ha gustado bastante. Sobre todo la cinemática con Nefarius. Y bueno, en fin. Lo dicho. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más vez. Adiós.